Cuando diseñé el cartel, lo primero que pensé fueron dos símbolos muy significativos para el cartel, y sobre todo de mis fiestas, las fiestas del Pino y de nuestras fiestas. Y en ellas está representada la Virgen, la imagen, y abajo está representada la ofrenda. Los colores amarillos son muy representativos de la bandera, el verde del Pino, la bandera de Teró, y la parte roja, la parte de la ofrenda, son colores calientes, colores de fiesta, de alegría, y más nada. Yo qué más puedo contarles cuando una imagen vale más que mil palabras para mí, y darle las gracias. El Perón de la Fiesta del Pino correrá a cargo de don Gonzalo Ortega Ojeda, catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna y presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Gonzalo Ortega nació en Terón en el año 1954, cursó sus estudios en filosofía y letras en la Universidad de La Laguna, universidad en la que ha desempeñado sus funciones docentes e investigadoras desde el año 1977, y de la que es catedrático de Lengua Española desde el año 2000. Añadir en este apartado su condición de director del Máster Universitario de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera a la Universidad de La Laguna a principios de este siglo. Cuando hablamos de las fiestas del Pino hablamos de Gran Canaria y hablamos de todo lo que en sí representa para Gran Canaria la Virgen del Pino. Ni que decir tiene que este año será un año para Terón y para Gran Canaria importante, por aquello de que la Virgen del Pino bajará primero a la ciudad de Las Palmas, después subirá y después haremos la fiesta y creo que el Cabildo hace bien con presentar ya en este caso el cartel y nosotros el pregonero de la fiesta del Pino porque es una imagen que se repetirá muchísimas veces este año. Y aparte de eso, pues sé que el Cabildo también tiene muchísimas ganas de participar y colaborar en esa bajada de la Virgen del Pino porque al fin y al cabo la Virgen del Pino es la patrona de nuestra diócesis. Y es lo que vamos a conmemorar este año, el centenario de la declaración de patrona de las dióces canarias y de la Virgen del Pino. Por lo tanto creo que es muy de agradecer ese apoyo incondicional, como siempre lo ha hecho el Cabildo Insular de Gran Canaria y Larry también sé que lo hace con muchísimo cariño ya que tiene parte de su raíz interior.